Bueno, ya nos acercamos al final de este encuentro y quisiéramos pedirles que recordáramos algunas canciones chilenas, ¿les parece? Pero super populares van a ver ustedes, porque los senadores me decían que si hay un buen coro podríamos hacer una gira con seis o siete mujeres. Quilpue, Villa Alemana, Quillota. Yo creo que llegaríamos hasta La Calera, lejos. Vamos a recordar, van a ver ustedes que van a recordar todas estas canciones, pero cuando tengan voluntad tomen el teléfono y llamen a las radios de su ciudad y digan, ¿podrían tocar tal canción chilena, por favor? Hay que defender la música chilena. Todos los países... todos los países tienen un sonido propio, algo que los identifica musicalmente. Nosotros tenemos que mantener nuestra música y yo creo con los quincheros que la música más representativa está en la zona central. La música del sur es bellísima, no ha tenido mucha difusión. La música del norte tiene demasiada competencia. Perú y Bolivia tienen una música altiplánica maravillosa. Y cuando viene alguna visita extranjera al país, hay que cantarle la música centrina. Por ahí una vez le entregaron un charango a un presidente. No, pues si el charango es boliviano. Después le entregaron unos chamantos, sí. Alguien sopló. Bueno, vamos entonces a recordar estas canciones que son súper conocidas. Vamos a partir con una que se cantaba siempre, El Río Río, que es un vals. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el coro, ¿eh? Qué grande que viene el río, qué grande se va la mar. A ver, ustedes, a ver. A ver, ustedes, a ver. A ver, ustedes, a ver. Eso. ¡Ay! Si lo aumenta el llanto mío, cómo grande no ha de estar. Si lo aumenta el llanto mío, cómo grande no ha de estar. A ver, pues. Río, 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 devolverme el amor mío, devolverme el amor mío, que me canso de esperar. Otra muy conocida, el de que debí, ¿se acuerdan? Un día de mañanita. Un día de mañanita, salí a recorrer la hacienda, y me encontré con mi prienta, que se encontraba solita. Le dije al punto, mi hijita, no sabe cuánto la quiero, yo soy un guaso sincero, que su amor le solicita. Y espero que usted permita que sea su amor libero. El de que te vi, que te quiero. El de que te vi, que te adoro. El de que de a ti, mi lucero. El de que de a ti, mi tesoro. ¡Vamos todos! Corre que te ten, que te tengo que querer. Corre que te ten, que te tengo que adorar. Corre que te ten, que te tengo que querer. Aunque tu mamá no me pueda ver. Un recuerdo, va, a los abuelitos. Mantelito blanco, de la humilde mesa, en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordo mi madre, en aquellas noches, que junto a mi cuna me enseñó a rezar. En un delicioso lago, de verde y frondosa orilla. En una frágil barquilla, una tarde tengo que querer. ¡Suelta el remo, ustedes! ¡A ver, pues! ¡Suelta el remo, patelera! ¡Qué bueno el coro! ¡Eso es! ¡Suelta el remo, patelera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta el remo, patelera! ¡Que me altera tu manera de volar! ¡Suelta el remo y ven a mis brazos que no temo naufragar! ¡Senadora Valdivia! En el río calle, calle se está bañando la luna. Se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río, mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. ¡Un brindis por los 70 años los quicheros! Tómese esa copa, esa copa de vino, tómese esa copa, esa copa de vino, ya se la tomó, ya se la tomó y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa, esa copa de vino, ya se la tomó, ya se la tomó y ahora le toca al vecino. ¡C yer% de contained memorándORTÉS! Subtitulado por Cáupecate deрать ¡Gracias!